Continúan los líos entre el ex manejador de Anuel y el propio artista. Sigue en los líos y saben que la semana pasada, el viernes, les estuvimos hablando también primero con Hernalgo aquí, en lo sé todo, de que los abogados de Fravián estaban diciéndole al tribunal, en un documento que mostramos aquí, de que Anuel se había ausentado, había pichado, no había ido a una deposición que tenía que ir y no se sabe qué pasó, estaban pidiendo que lo castigaran por eso. Pues, ¿qué pasa? Anuel AA, señores, hay unos documentos nuevos, acabaditos de erradicar. En este caso, usted los documentos los ha visto solamente aquí, en lo sé todo, y los tenemos para ustedes para compartirlo. Tiene que entregar un montón de documentos. Ahí ven la página, ¿verdad? La primera página donde habla ahí de la deposición, etcétera. Y vamos al detalle, Juliana, de lo que le están pidiendo que Anuel entregue. Ok, documentos que respaldan las acusaciones en su contrademanda, de que Fravián Eli violó sus deberes fiduciarios. Todas las comunicaciones y mensajes tiene que entregar al vecino entre Anuel y Fravián Eli. Y hay un montón de documentos, mensajes de texto. Ustedes ven ahí, eso es parte de este documento que se acaba de erradicar, donde le están pidiendo montones de documentos. Que tiene que, Anuel bendito, es más, el carro que se compró, el que parece una nave espacial, tiene que llenarla de los papeles que le están pidiendo, porque yo digo, este muchacho no ha entregado nada de eso. Pues entonces siento yo que está como perdido en esta demanda. Tiene que entregar el documento, porque si no se va a meter en otro problema, aparte de que no fue a la disposición pasada del pasado viernes. Y hay términos, el tribunal impone términos. Y si no los cumplen, pues entonces se puede ver un poquito complicada la cosa. ¡Hasta luego!